Se ha inyectado un antígeno desconocido en el sistema de tristación. Maldita sea, el veneno no era lo suficientemente fuerte. Sigue vivo. Entra ahí y mátalo antes de que contamine toda la nave. Entrando en zona de gravedad cero. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Zack, lo conseguiste. Jamón, ¿me recibes? Los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad. Joder, lo he vuelto a perder. No hay señal de su DRI. Todo depende de nosotros. Tengo un plan para salir de la nave. He localizado una baliza de socorro en la cubierta de extracción. Si puedes llegar hasta allí y activarla, enviaremos una señal de socorro. Señor, no sé cuánto tiempo podrá aguantar esta puerta.